A un costado del estadio se realizó un trabajo, varias personas llamaron a nuestra redacción para quejarse de la zanja que estaba al descubierto. Hoy ese paso luce así, ya fue reparado, aunque ahora quedó un poco más alto lo que provoca todavía el golpe en los vehículos. Pero ¿de quién es la responsabilidad de tapar estos trabajos de acueductos y alcantarillados? En la municipalidad de Pérez Celedón aclararon ante la consulta de SN Sur Noticias que ellos ahora son los encargados de intervenir luego de un trabajo de esta entidad. Hemos llegado a un acuerdo porque para ellos es difícil dejar, ellos no tienen mezcla fáltica, no tienen base, entonces bueno, en cada uno de los casos hemos procurado que ellos nos indiquen, nos notifiquen, ya les hemos indicado, por ejemplo, tenemos un caso muy puntual y que fue muy sensible para nosotros, que fue acá en el sector del UNESCO, ¿verdad? Que ahí tuvieron que realizar un trabajo, bueno, inmediatamente con ellos lo que dijimos es no nos lo contaminen, no nos vayan a echar tierra para hacer el rellenito ahí, nosotros tenemos base, procedimos con la base y ya luego llegamos con lo que fue la mezcla fáltica y por parte nuestra. Esto continuará realizándose de esta manera según el propio alcalde generaleño. Así va a ser el accionar en los casos, vamos a procurar detenerlo, si no tenemos mezcla a la mano inmediata para eso, pues dejarlos con piedrita base, o sea, no barro ni nada de lo que podamos encontrar ahí solo para poderlo rellenar, pero nosotros sí vamos a tener que estar procediendo. El procedimiento es que Acuaductos tiene que reportar dónde van a trabajar para que la municipalidad repare el hueco o la zanja que tengan que hacer para realizar la reparación correspondiente. Pero ellos lo tienen que reportar primero a ustedes. Sí, correctamente, digamos, esa es la intención, que ellos nos indiquen dónde van a estar, dónde vamos a tener problemas de algún trabajo que ellos encuentren, porque en esto también hay que entender que a veces se vuelve muy imprevisible el hecho de que haya una fuga interna o subterránea, que ellos llaman, y que tengan que abrir de un día para otro, pero en la medida de lo posible, pues ellos nos van a estar indicando. La municipalidad estará reparando en el menor tiempo posible estos trabajos. Y pues nosotros detrás con lo que es la corrección en cuanto a lo que es base inicialmente, y si tenemos pues a mano mezcla, pues procederemos en forma inmediata. Esa va a ser pues la, digamos, el procedimiento a seguir en esto cada vez que los compañeros de la IAM, pues intervengan en alguna situación que es competencia de ellos, y bueno, ahí vamos a ir detrás con lo que es el bache o el parche en sí. En SNSUR Noticias respondemos a nuestros televidentes que habían realizado esta consulta. Recuerde que para sus denuncias las puede hacer al 2772-1414 o a prensa.tvsur.co.c